Hola a todos, en este informativo os presentamos algunos de los acontecimientos de la década de 1930-1940 con la colaboración de los presentadores José Luis Sánchez y Carlos Durán. Hola a todos, vamos a empezar con uno de los acontecimientos que marca la década. En 1936 surge la Guerra Civil Española. Nuestro equipo de a fondo ha estudiado este proceso y nos lo muestra a continuación el corresponsal Carlos Durán. Hola, buenas. El 7 de enero, el presidente de la Segunda República, Nicetor Calazamor, decreta la disolución de las Cortes y convoca elecciones para el 16 de febrero. El 16 de febrero se celebra las elecciones generales con la victoria de la coalición de los partidos de la izquierda, también denominada Frente Popular. El 19 de febrero comienza el primer gobierno de la Segunda República Española, que fue presidido por Manuel Azaña tras las elecciones que dieron la victoria al Frente Popular. El 21 de febrero se produce el cese del general Franco como jefe del Estado Mayor Central del Ejército, tras lo cual es trasladado a Canarias. El 14 de marzo, la falange española es considerada un partido ilegal. El 15 de marzo, es encarcelado a José Antonio Primo de Rivera. El 7 de abril, las Cortes Generales destituyen al presidente de la República, Niceto Calazamor, al que es sustituido por Manuel Azaña. El 10 de mayo, Manuel Azaña es elegido presidente. El 18 de julio, Francisco Franco da un golpe militar contra el gobierno de la Segunda República, entre otros. Comienza la guerra civil. El 20 de noviembre, José Antonio Primo de Rivera, fundador de la falange española, es fusilado en la prisión de Alicante. Con esta noticia, tenemos la actualidad de 1936. En 1989, se va a dar un gran paso. Se va a decretar la guerra civil española, mientras que por otro lado, comienza la Segunda Guerra Mundial. A continuación, lo detallamos con la colaboración de nuestro reportero, José Luis Sánchez. El 27 de enero, las tropas franquistas entran a Barcelona. El 27 de marzo, cae Madrid. El 1 de abril, cae Valencia, el último bastión del gobierno democrático. Termina la guerra civil española. El 23 de agosto, se establece el pacto Molotov entre Hitler y Stalin, en el que se reparten Europa Oriental, Finlandia, los países bálticos y Polonia Oriental, pasan a ser democráticas. Y Polonia Occidental, será para Hitler. El 1 de septiembre, las tropas alemanas invaden Polonia, iniciando así la Segunda Guerra Mundial. El 3 de septiembre, el Reino Unido y Francia, le declaran la guerra a la Alemania nazi. El 5 de septiembre, el presidente, Rosenberg, se declara neutral. El 27 de septiembre, se reindicen la ciudad de Varsovia, sitiada y bombardeada por las tropas nazis. A continuación, vamos a hacer un repaso de la actualidad deportiva con nuestro reportero, Carlos Durán. El 3 de febrero de 1930, la Federación Española de Fútbol, acuerda no participar en el entorno internacional de Montevideo. El 12 de febrero de 1931, en Tokio, la transmisión de un partido de béisbol por cable al laboratorio de la Universidad de Guaseda, es la primera edición deportiva del mundo que se transmite por televisión. El 4 de febrero de 1932, Rosenberg, gobernador del estado de Nueva York, inaugura los terceros Juegos Olímpicos de Invierno, el Lane Playsic. El 23 de febrero de 1938, en Nueva York, el goceador estadounidense Joe Louis, se proclama de nuevo el campeón mundial de los pesos pesados al derrotar por Kahn en el tercer asalto a Nathan Mann. Joe wants to finish it, here in round one. An explosive right, then Schmeling to the canvas for the first time. Max rolls over and is up at the count of two. Another right to the jaw, and Schmeling is in desperate trouble. Max goes down for the second time. Now it's Joe Louis, the ground bomber at his dynamite vest. A right to the body. Another jolting right, and Max goes down for the third and last gun. It's all over. A magnificent knockout for the ground bomber Joe Louis. El 19 de junio de 1938, en Francia, en el campeonato mundial de fútbol, Italia gana su segunda copa mundial de fútbol al derrotar en la final a Hungría por 4-2. Así termina el repaso de la década de 1930-1939. Mañana, más y mejor. Un saludo. El 19 de junio de 1939, en Francia, en Francia, en Francia, en Francia, en Francia, en Francia. Ha estudiado este proceso y nos lo muestra a continuación el corresponde al Carlos Brown. Hola, buenas. Pues yo voy a comentar que... No, puta madre. Es que joder, no, no, vale, no, vale. El 6 de enero el presidente de la Segunda República, Niceto Orcalá Zamora, decreta la disolución de las cortes y convoca elecciones para el 16 de febrero. Hostia, puto gitano, tío, vámonos de aquí, colega. Vámonos de aquí. Tío, no, en serio, colega. Tío, corta, corta, corta. Corta, 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 tío, corta. Hola a todos. Vamos a comenzar... Vamos a empezar... ¿Ya? Hola a todos. Vamos a comenzar con uno de los acontecimientos que marca la década. En 1926 surge la guerra civil española. Nuestro equipo a fondo. Hijo de puta. Vamos a empezar con uno de los acontecimientos que marcan la época. Hola a todos. Vamos a empezar con uno de los acontecimientos que... El 14 de marzo la falange española es declarada partido legal. Empiezas tú, campeón. A ver, no. Hola a todos. Vamos a comenzar... Así termina el repaso de la década de 1930-1939.